Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Vamos a continuar. Solo. Permítanme. Permítanme. Compartirle la hoja de trabajo. ¿Qué? Para que la puedan bajar. Ahorita, permítanme. Buenas noches. Buenas noches. El día de ahora. Vamos a. A trabajar. Este. Lo que es. Los. La hoja de subtotales. Sí. Donde. Esto. Quizás. Es como una. Como un complemento. A. A lo. A lo que son los. Los. Los filtros. Los. Eh. Pero. Antes que se me olvide. Verdad. Antes que se me olvide. Recomendarles. De que. Cada vez que trabajen. Con esta herramienta. Procuren. Hacer una. Copia antes. Ya sea del libro. O de la hoja. Porque. Eh. Muchas veces. La. La manipulación. De los datos. No nos permite. Llegar a su estado. Original. Sino que. Este. Se. Se. Se ordena. Según. La. La. Manipulación. Que ya hemos tenido. Entonces. Siempre. Antes que se me vaya a escapar. Les recomiendo. De que trabajen sobre copias. Sí. Cuando ya tengan el estado actual. O perdón. Ya cuando ya tengan el estado. Que ustedes necesitan. Ya lo pueden. Como. Como presentar. O. O dejarlo ya definitivo. Verdad. Es una situación que deben de considerar, especialmente si están trabajando sobre la hoja donde está toda la información de una gran cantidad de datos o de varios usuarios. Usualmente yo esta herramienta la termino utilizando para crear reportes. Por ejemplo, a veces creaba reportes de cobros donde el soporte de la factura se creaba por medio de los subtotales y siempre hacía una copia. O sea, hacía una copia, manipulaba, la imprimía y se la pegábamos en la factura. Entonces, tomen a consideración esa parte. Bien, ya tengo siete por ahí estudiantes que han o participantes que han descargado la hoja. Voy a abrir la hoja de mi parte. Y ya les comienzo a compartir. ¿Cómo decirles? Estamos. Bueno, comenzamos ahorita con. La sección. Número tres. Acá le voy a compartir. Sí, estamos con la sección número tres. Entonces, esta semana estaríamos viendo subtotales. Luego estaremos viendo por ahí una herramienta que se llama Solver, dos sesiones aproximadamente. Y el resto. Estaríamos trabajando con macros. Entonces, este. Entonces, este. De que no logran visualizar su avance. O ya se le logró solventar para algunos aquellos que no lograban ver su avance. Solo regálenme un minuto, por favor. Sí. Solo regálenme un minuto. Es decir, entonces, ya está viendo el problema. Gracias. 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 Muy bien. Muchas gracias. Tengo una emergencia y casi se me descalabra algo que tengo colgado. Bien, entonces para que logren avanzar con lo que es la plataforma, ¿verdad? Algunos ya tienen el 100%, o sea, el 100% de toda la plataforma. Y aquí el jueves tendríamos que tener completo por lo menos el Homework Test para el próximo quedar con el Homework 4, ¿verdad? Lo que es la parte de la, como les digo, de la plataforma. Bien, vean. El objetivo de ahora es que ustedes sean capaces de conocer la aplicación de subtotales y vean cómo se puede volver un complemento en la parte de la manipulación de datos. Quizás a mí me gusta comenzar con, bueno, no he encontrado un nombre, ¿verdad? Pero quizás el nombre, el nombre más correcto que le he encontrado al momento son la creación de tablas avanzadas sin caer en lo que se pueda llamar una tabla macro. Porque una tabla macro es distinto a lo que podría ser una tabla avanzada. Dentro de las tablas avanzadas es como comenzar a crear tablas, pero un poquito más eficiente y un poco más dinámico en el aspecto que puedo combinar incluso dentro de la misma tabla varias funciones sin necesidad de estar formulando. Entonces, acá tenemos una tabla que nos va a servir de preámbulo para el tema de subtotal, ¿verdad? El tema de los subtotales que vamos a llegar. Entonces, acá tenemos una tabla de la que venimos acostumbrados a trabajar, que es la venta de seis meses, donde vamos a ver qué podemos trabajar con él. Lo que vamos a hacer ahorita es seleccionarla. Creo que ustedes ya lo conocen. Me voy a insertar. Al menú insertar y donde dice insertar, pues si ustedes notan, le dan en tabla. Y acá estamos creando una tabla de un poquito más de la tradicional, ¿verdad? Una tabla avanzada sin caer en macros. Perdón, sin caer en tablas dinámicas. Perdón, tablas dinámicas. Y acá me pide que le valide el rango de la tabla. Sí, estoy claro que es de la C34 hasta la C44. Y si la tabla tiene encabezado. Una vez he creado la tabla. Ustedes podrán notar de que este me activa los filtros y acá me activa un estilo de tab. Sí, un estilo de tab. Entonces le voy a poner una. Le voy a poner una. Una parte representativa, ¿verdad? Un estilo representativo. Y ustedes me dirán, mire, ¿y por qué no le aplica? Porque creo que acá está. Con tiene el color blanco. Mire, déjenlo en sin relleno. Muy bien, acá tengo una tabla del tipo. Avanzado y ya vamos a descubrir lo que podemos hacer. Lo que necesito ahorita es. Vamos a hacer lo siguiente. Miren, lo que necesito ahorita es lo siguiente. Lo que necesito es que seleccione la tabla. Se vayan al relleno, ¿verdad? Al relleno de temas. Y le quiten el relleno. O sea, lo dejen. Tal como viene la hoja de Excel, porque tiene como una capa blanca. Le dan, le quitan el relleno. Luego se van a insertar. Le dan tabla. Validan el rango y que tengan seleccionado la tabla de encabezados. O sea, que tenga cabezados. Le dan a aceptar y eligen. El estilo. Qué más les gusta. Sí, y me validan eso, por favor. Me valido. Muy bien. Gracias, Gerardo. Gracias, María José. ¿Quién más? Uno más. Bien. Perdón, ingeniero. Dime, Erika. Erika. No escuché lo que estaba diciendo porque el audífonos no funcionaba. Si puedes repetirme o. Con gusto, con gusto, Erika. Ahorita. Voy a darle control Z. Lo que vamos a hacer lo siguiente. Mira, Erika. Vas a seleccionar la tabla. Le vas a irte aquí donde dice color de relleno. Le vas a poner sin relleno porque ahorita como que tiene una capa blanca. ¿Verdad? Sin relleno. Luego, una vez esté sin relleno, te vas a insertar. Aquí vamos a crear una tabla avanzada. Validad que el rango que estemos seleccionando es el que tú necesitas. ¿Verdad? La de C treinta y cuatro. Acá cuarenta y cuatro. Y que le. Y que tenga el cheque de que sí tenemos encabezados en la tabla. Le das a aceptar. Y una vez le hayas dado a aceptar, elegís el patrón o el estilo de tu gusto. Y me validas el hecho que ya lo hayamos trabajado. ¿Por así, Erika? Ok. Sí, licencia. Gracias. Ok. Muchas gracias. Bien. Entonces, exploremos, ¿Verdad? ¿Cuáles son las ventajas que yo le encuentro a esto? Por ejemplo, veamos. Si yo quisiera. Si yo quisiera. Este. Este. Digamos que quisiera sacar una columna de totales. Miren, me voy a ir acá. Quisiera sacar una columna de totales. Yo sencillamente lo que voy a hacer es escribir total. Y lograron notar de que él fácilmente me ha creado el formato sin necesidad de estarlo coloreando. Lo único que no he descubierto hasta acá. ¿Por qué no me crea el cuadriculado? Pero ahí ya me ahorré. Me ahorré un cierto paso. ¿Verdad? Ok. Esa es una de las ventajas. No necesito estar como creando el patrón del color y todo lo demás. Lo siguiente. Imagínense que yo quisiera hacer la sumatoria en una de las sencillas, ¿Verdad? La sumatoria de toda este total. Entonces. Con esta tabla. Ya no va a funcionar. Eh. Que nosotros queramos sumar. F. Treinta y cinco. Más. Treinta y cinco. Más. Treinta y cinco. Sino que sencillamente él va a comenzar a trabajar. Sobre los nombres de la columna. Es decir, él va a sumar enero veinte veintitrés. Más febrero veinte veintitrés. Y así sucesivamente. Por eso hay que tener cuidado. Escuche bien. Hay que tener cuidado que ninguna columna se llame de la misma forma. Por ejemplo, a veces ponemos. Precio unitario. Y le ponemos varias veces el mismo nombre. Porque es un nombre genérico, digamos. Pero aquí no. Tendríamos que ponerle precio unitario del mes uno. Mes dos. Mes tres. Mes cuatro. Porque si no. Va a generar conflicto. Entonces. Si yo quiero sumar. Miren lo que va a ser. Va a ser igual a este. Y vean la sintaxis. Coloca. Entre corchetes. Arroba. Entre corchetes. Coloca. Enero veintitrés. Veintitrés. O sea, está colocando el nombre de la columna. Y así va a ser con el resto de. De. Perdón. Aquí me equivoqué. Con el resto de. Eh. De las. De la siguiente celda. Verdad. Ya no está tomando la referencia de una celda. Sino que. Tiene entre corchetes. Que eso significa una matriz. Y va haciendo esto. Y vean lo que va a ocurrir. Como él tiene una matriz. Acá. Verdad. Él tiene una matriz acá. Eh. Solo se lo voy a poner a la primera fila. Al darle enter. Vean lo que ocurre. Automáticamente. Lo lograron ver. Eh. Me hizo el total. Para el resto de. Files. Lo lograron ver. Eh. Yo me quedé. Como que se llama la fórmula. Perdón. Va. La fórmula es. Es sencilla. Sumar cada una de las celdas. Sí. Eh. O sea. La celda. Es sencilla. ¿Verdad? Es sencilla. Es como que estuviera sumando la celda. F 35. Más G 35. Lo que yo les explicaba. Era que ahora. En la sintaxis. No está sumando. G 35. Más. Sino que está. Teniendo una sintaxis. Donde se encuentran corchetes. El símbolo arroba. Y el. Y el. Lo que utiliza es. El nombre de la columna. No sé si lo logra ver. Santo. La diferencia. Sí. Ya lo ve. Sí. Esmeralda. No sé si lo lograste ver. Sí. Genial. Solo una preguntita. ¿Cómo fue que se sacó. El. La columna del total. Para que. Igual. Que ver el mismo formato. Ahí. Solamente escribí a la par. Total. Escribí a la par. La palabra total. Y le das. Enter. Espera. Le voy a quitar esto. O sea. Solo escribís. Total. Y te da. Y te da. Tened cuidado que no tenga datos a la par. Porque si no. Le va a pasar lo que me acaba de pasar ahorita. Que. Que no. No funciona. Bien. Sí. Ya. Gracias. Muy bien. Ok. Vean cómo. Lo estamos facilitando. ¿Verdad? Acá. Alguna pregunta. Bueno. Vamos rápido. Entonces. Acá. Hola. Ahí. Solo. Hice lo que usted me dio. Puse. Igual. La sumatoria. Todos. Le di entre. Pero no me lo aceptó. Me ha quedado larga. La. La columna. De toda la fórmula. Vaya. Mira. Así. Veamos. Nuevamente. Mira. Voy a borrar acá. Le doy. Símbolo igual. ¿Verdad? Sí. Así lo tengo. Acá. Más. Sí. Como que fuera una fórmula cualquiera. Más. Así lo tengo. Más. Y al darle enter. Se reproduce hasta abajo. Revisar que no lo tengas como texto. No. En el tipo de dato. Si no. Has clickeado mal. Algo de referencia. Le doy. Entre. No me. No me dejo. No paso de ella. Que raro. Le damos tu imagen. Por aquí. Me preguntaban. También a Madeline no le dan. Ajá. Le doy. Y no. No me lo acepto. Ahí me ha quedado. Ya me dio. Dice. Dale. Mándalo. Video. Mandaste. Sí. De dos segundos. Para que vea que le di entre. Y no. Nada. Haceme un favor. Mándame la imagen. Que si no puedo. No puedo ver. La sintaxis. Y el tipo de dato que tenés aquí arriba. Te aparece como contabilidad. Sí. Dale enter. Ya le. Ya le di. No. Ni siquiera se modifican. Ni me da error. Ahí me queda la línea. Toda. Extraño. Este. Aquí arriba tiene contabilidad. Sí. Borralas. Borralas y volverla a escribir. Hoy sí. Agarró. Vaya. Iba a decir un comentario. Pero una vez por este comentario. Me. 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 Este. Estamos viendo hasta acá. Verdad. Acá se nos han facilitado los cálculos. Entonces miren. Me voy. Eh. Digamos que. Si yo quisiera encontrar los totales. De estas columnas. Eh. Hago lo siguiente. Miren. Me voy. Me doy clic en la. Me doy clic en cualquier parte de la tabla. Y logran ver que se me habilita diseño de tabla. Sí. Se me habilita diseño de tabla. Vean. Pongan atención acá. Diseño de tabla. Entonces acá. Dice. En el menú opciones de estilo de tabla. La fila de totales. Al darle clic en fila de totales. Fila de totales. Dice. Me habilita. Esta fila que está acá. La voy a agrandar. Y. Si ustedes notan. Por cada celda. Se va aperturando una pestañita. Y acá. Podemos tener. Por decirles algo. Las diferentes funciones básicas. Sí. Las básicas. Promedio. Recuento. Contar números. Verdad. Recuento es. Celdas que. Están llenas. Sin importar el tipo de datos. Me va a contar la cantidad de celdas. Con un valor. Con un dato. Y recontar números. Me va a contar solo las celdas. Que tenga. Número. Verdad. Si hay 15 celdas. Me va a decir. 14 están llenas. Esa es la interpretación del resultado. El valor máximo. Mínimo. Pero por ejemplo. Si yo le pongo la función sumar. Que sabemos que es sumar. Y le ponemos un rango. Si ustedes notan la sintaxis. Es. La función se llama. Subtotales. Luego apertura. Un paréntesis. Y le pone el número 109. Cada número. O sea. La función subtotal. Más la combinación de un número. Ya van a ver. Cuando me pase a promedio. Significa una función. Y. Entre corchetes. Pone. El nombre. De la columna. Que estamos afectando. Aquí pueden ver. Que incluso. A pesar. De que yo me estoy moviendo. Vean. Me muevo. Y digamos. Desaparece de mi. De mi. De mi rango. El tema. De los encabezados. O. Se logra posicionar. Aquí arriba. Entonces. Qué está diciendo. Esta. Esta sintaxis. Dice. Voy a ocupar. La función. Subtotal. La cual. Voy a ocupar. La función 109. De la función. Subtotal. Que es. La función 109. Significa. Suma. De rangos. A donde. En la columna. Enero. 2023. Le doy enter. Y si yo quisiera. Me voy a poner aquí a la par. ¿Verdad? Quisiera un promedio. También lo mismo. Vean. Tiene. Subtotal. Solamente. Que ahora estamos ocupando. La función 101. Y significa. La función 101. Significa. Promedio. Febrero. 2023. Si yo quisiera. Tener un espíritu. De. De investigador. Para saber. Cuáles otras funciones existen. Bajo esa codificación. Yo puedo escribir. Subtotales. Abro paréntesis. Y bien. Acá me aparecen. Todas las codificaciones. Promedio. Contar. Y luego. Este. Como que se van repitiendo. 101. 102. Y aquí. Miren. Todas las que yo puedo encontrar. Entonces. Esto. Yo puedo tener. En una sola celda. Calcular. El valor máximo. Si en un momento. Quiero ver. El valor mínimo. O quiero ver. Un recuento de valores. Aquí. Como les digo. Está contando números. Celda. Verdad. Eh. Si quisiera ver. Eh. Más funciones. Bueno. Aquí me metería en problemas. Porque solo. De las que estamos acá. Verdad. Eh. Y así. Puedo ir. Interactuando. Con. La tabla. Si un momento dado. Ya no la quiero. Tener. Sencillamente. Las habilito de acá. Y si yo quisiera agregar. Un nuevo vendedor. Solamente le doy clic. Me pongo en la última celda. Con la tecla tab. Del mouse. Del teclado. Perdón. Le doy tab. Y ya me creo. Una nueva fila. Con el formato. Ya no necesito estarlo coloreando. Sino que aquí. Sencillamente. Voy a poner. Por ejemplo. El nombre de Yaira. Este. Lemus. Le agrego sus. Sus ventas. Verdad. 12.000. 13.000. Y aquí. Pueden ver. Que ya me dejó hasta la fórmula. Miren. No es necesario. Estarla jalando. Como cuando. A veces. Ocurre con. Con. Con la función. Suma. Se ha logrado ver. Y si quiero volver a ver. Digamos. Quiero volver a ver. Los totales. Sencillamente. Lo vuelvo a invocar. Y ya me aparece. Trabaja en esa parte. No. Essential. Estar pio me parece single. Otro. No. Un resumye. Chére. Admias es. No. 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 No... No. Pero no es necesario. Ahora, mientras avanza, voy a pasar la lista. Esta lista sí es larga, pero somos bastantes. Muy bien, Abigail Noemí. Presente. Gracias. Alba Luz. O Luz del Alba. Alba Luz. No está, ¿verdad? Claudia Carolina Cruz. Presente. Hola, Claudia. Gracias. Daniel Ernesto Murillo. Presente. Gracias. Danisa Yamilet González Deportillo. Yo creo que por aquí anda, porque la escuché. Acá está. Edín Yasmín. Presente. Gracias. Erika Yanet Cruz. Presente. Esmeralda Ester. Gracias. Presente. Gracias. Fátima Elizabeth García. Presente. Gracias. Gerardo Ernesto Argueta de Paz. Presente. Gracias. Yajaira Yasmín. Presente. Gracias. Jamie Lisbeth Maldonado. Presente. Madeline Dayana. Presente. Gracias. María José Sosa. Presente. Gracias. Melvin Noel. Presente. Gracias. Miguel Ángel Hernández. Presente. Gracias. Santos Carlos. Presente. Gracias. Y por último, Wilber Larris. Presente. Gracias. Ahí sí estamos completos, ¿Vean? Bien, vamos a tomar la captura. Bien. A la cuenta de tres, uno, dos, y tres. Bien. Perfecto. Muchas gracias. ¿Tiene alguna pregunta con la tabla que hemos aprendido ahorita? Ingeniero. Dime. Yo, fíjense que no me sale, eh, para insertarle los subtotales, no, el iconito, no me sale. ¿El que no te sale? Para sacar los subtotales, para agregar la otra, eh, otra tabla, sí, sí me sale, pero para agregar el subtotal no, 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 no me sale. Pero, ¿A qué te refieres, a la, a qué te refieres con subtotales, este? La suma de subtotales, así, como explicó en la del mes de enero, para, pues. Vaya, digamos, dale clic a la tabla y te vas a diseño de tabla, aquí. ¿Lo logras ver? ¿Lo logras ver? Y en diseño de tabla le das fila de totales. Y te va a poner una fila aquí al último, en la última fila de la tabla. ¿Lo logras ver? ¿Hola? Sí. ¿Te funcionó? Sí, ya me funcionó. Gracias. Perfecto. Bueno, el comando subtotal, vamos a trabajar ahora con los subtotales, vean. El comando subtotal lo vamos a encontrar en la, en la, en el menú datos o la pestaña datos, en este que se llama esquema. Acá podemos tener subtotales, agrupaciones y desagrupaciones. Entonces, como les digo, acá tengo dos bases de datos, miren, tengo esta base de datos que es lista de productos y esta que es una planilla. De, de empleados. Entonces, lo primero, especialmente cuando ustedes no trabajen. O sea, cuando ustedes no hayan creado, o sea, cuando ustedes no hayan creado esa tabla, lo primero es como conocer esa tabla, ¿verdad? Conocerla en el aspecto de que sepan qué datos están manejando, si hay fórmulas por dentro, si hay formatos condicionales, si hay validación de datos, etcétera, etcétera. Entonces, los totales, acá tenemos, eh, de una manera más visual, la sumatoria de toda esta tabla, porque hay, aproximadamente hay, dos mil ciento cincuenta y ocho datos. O dos mil ciento cincuenta y cinco, considerando solo los datos, y dos mil ciento cincuenta y ocho celdas. Entonces, me traigo acá, eh, me traigo acá una, una sumatoria, para, porque cuando comienza a crear los subtotales, me tiene que estar pegando exactamente a ese valor. O sea, tenemos once millones de dólares, casi los doce, en temas de inventarios de productos. Me, me auxilio de filtros. Y, por ejemplo, me da curiosidad saber cuántas categorías tiene registrada esta tabla. Le doy clic a filtros y puedo decir que tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho tipos de categorías. Muy bien, o sea, que puedo hacer una clasificación por categoría. Eh, tengo cuántas compañías? Tengo alrededor de una, dos, tres. Bueno, acá. Eh, tengo. Quizás como ochenta y pico. Eh, ochenta y pico compañías. ¿Cómo lo puedo saber? Voy a crear una copia. De subtotales uno. Y le voy a dar clic. Bueno, voy a seleccionar la tabla. Y me voy a ir acá. Miren, esto. Este. Era parte del curso, pero como ustedes están en el curso corto, se los voy a agregar como un plus. Si es que no lo conocen. Y me voy acá donde dice quitar duplicados. O sea, hice una copia del producto. Hice una copia de la hoja. Recuerden, trabajen sobre copias. Hice una copia de la hoja y seleccioné toda la tabla. Sin considerar los correlativos. Me voy aquí a quitar duplicados. Y le digo que elimine todos los duplicados. En función. Acá le digo que no tiene encabezados. Porque no seleccioné los encabezados. Porque si no. Se va a bajar una. Una celda. Miren. No tiene encabezado. Y que elimine. Todos los duplicados. En función de la celda C. O sea, que si aquí aparece un nombre. Alfredo. Alfred. Va a eliminar todos estos Alfred que está acá. Y solo me va a dejar un nombre. Le doy a aceptar. Entonces aquí me dice. De 2066 datos. Se encontraron. Y aquí está mal traducido. Se eliminaron valores duplicados. 89 quedan como valores únicos. Y el resto se eliminó. Entonces acá. Ya tengo. 89 nombres de compañías. Sin repetirse. Que es exactamente la cantidad de. Digamos que aquí va a aparecer. Como máximo 89 compañías. No estoy contando repeticiones. Sino que hay 89 compañías. Lograron ver esta función de. Quitar repetidos. Dime Elizabeth. Ingeniero puede repetir. Cómo es que hizo la copia. De la hoja. De la hoja. Con gusto. Le das. Le das clic sobre la hoja. ¿Verdad? Aquí abajo lo puedes ver. Y le das clic derecho. Y aquí dice. Mover o copiar. Y en subtotales. O sea, elegí subtotales uno. Le decís crear una copia. Y te va a crear una copia de la hoja. ¿Lo viste? Muy bien. Con la herramienta repetir. ¿Lo lograron ver? Bien. Entonces, acá. Seguimos indagando la tabla. ¿Verdad? Ya descubrimos que tenemos. ¿Cuántas categorías? 16 categorías. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 2, 4, 6, 8 categorías. Tenemos. 89. 89. 89. Bueno. El precio poco o nada nos interesa. Acá voy a arrastrar esto para acá. Para saber que existen. 448.000 bultos. Pueden ser cajas. Pueden ser sacos. No nos interesa. Y acá. Pues tiene una. Tiene una fórmula. Sí. Tiene alguna fórmula. Que multiplica el precio. Por la cantidad. Entonces. Digamos que yo quisiera hacer. Una sección. Donde quisiera representar. Reportes. Por marca. Perdón. Por categoría. O por compañía. Y. Sin que se estén repitiendo. Los valores. Entonces. Primero. Entendamos la sintaxis. De. El esquema. Me voy. Le doy clic. Voy a seleccionar. Permítanme la tabla. Recuerden hacer una copia. ¿Verdad? Ahorita voy a. Nada más. Sin modificar nada. Entonces. Cuando le doy a esquema. Me habilita. Esta ventana. Póngame atención. Ahorita acá. Perdón. Para que sea un poquito más. Más entendible. Seleccionen la tabla. Con todo y encabezados. Sin considerar la columna. Le dan. Control shift. Flechita hacia abajo. Y la selecciona toda. Y luego de haber seleccionado la tabla. Le dan. Subtotal. Vean. ¿Qué es lo que me dice? El menú es subtotal. Me dice lo siguiente. Me dice. Que. Para cada cambio. En. El nombre de la categoría. Es decir. En bebidas. Condimentos. Él va a aplicar. Una suma. Porque le puedo. Poner recuento. Promedio. Valor máximo. Producto. Él va a aplicar. Una suma. Y esa suma. ¿Qué es lo que va a sumar? El monto. Acá se lo está seleccionando. El monto. ¿Verdad? Pero le voy a poner. Monto y cantidad. ¿Por qué no le pongo precio? Porque no me interesa. Estar sumando precios. Lo que va a hacer. Es comenzar a sumar. Dieciocho más dieciocho. Como que fuera un factorial. No me interesa. Tener nombre de precio. Nombre de la compañía. No me interesa. Porque no puedo estar sumando text. Al igual que la categoría. Entonces lo único que puedo sumar son. Cantidad de jimón. Y aquí me dice que ponga. Resumen debajo de los datos. O sea. Es decir. Va a crear una. Va a crear. Una categoría de bebidas. Y me va a poner un subtotal. Ya vamos a ver lo que le aplica. Entonces acá tenemos. Digamos que como el. Como el pivote. O la. O la condición. Va a sumar. O va a hacer sumatorias. Clasificando. Las categorías. Sí. Clasificando las categorías. No. Ya vamos a ver después. Cómo clasifica. Las. Las. Las compañías. Va. Este. A clasificar. Perdón. Una vez clasifique. Y haga la sumatoria. Va a ser. Este. Una vez clasifique. Y le dé la función suma. Va a ser la sumatoria. La cantidad. Y del monto. Se comprende. Es acá. La. La sintaxis. La. La. Interpretación del cuadro. Del. Del menú. Bien. Entonces. Para no dañar. La. La base de datos original. Nuevamente. Creo una copia. Clic derecho. Mover o copiar. Subtotales. Y creo una copia. O sea. Creo la copia tres. Ya me quedo seleccionada. Le doy esquema. Le digo que sume. Que. Que. Que haga una sumatoria. En base a la. A la. A la. Sectorización de. No me la categoría. Suma. Y le doy aceptar. Está. Está procesando los datos. Porque es una gran cantidad. Y vean lo que me está haciendo. Me dice que bebidas. Para Alfred. Tenemos. Doscientos cincuenta y uno. Que representan. Cuatro mil. Qucientos veintidós. Punto cincuenta. Eh. Pero. Está ocurriendo algo. O sea. Que es lo que ha hecho acá. Lo que ha hecho acá. Es. Hacerme. Una tabla. Donde. Clasifica. Bebidas. Con el nombre. La compañía. Es decir. Bebidas. De Alfred. Representan. Cuatro mil. Quinientos. Veintidós. Veamos. Si en realidad. Está ocurriendo eso. Porque después hace. Condimentos. Para Alfred. Fruta. De Alfred. Lácteo. De Alfred. Pescados. Y de ahí. Como ya se pasó. Otra vez. A bebidas. Clasifica. Las categorías. Por. Compañía. ¿Verdad? Pero revisemos. Si no tengo. Otro Alfred. Por acá. No. ¿Verdad? No tengo. Este. O sea. No se repite. Bebidas. Alfred. Más adelante. Por aquí. Quiero ver. No. Por acá. No. Entonces. ¿Qué? ¿Qué puedo concluir? Que sí. O sea. Que ha hecho una clasificación. Lógica. Lógica. Le vamos a llamar. Sí. ¿Por qué? Porque no ha dejado. Lo que mira. Sino que lo que ha hecho es. Él. Como sabemos que tenemos. 89 compañías. Lo que me ha hecho es. Una clasificación. Por categoría. Por compañía. O sea. Ha clasificado bebidas. Y solo ha colocado. Los de la compañía. Luego clasificó condimentos. Solo de la compañía. Y así sucesivamente. Luego. Hice una clasificación. De bebidas. Pero solo para la compañía. Ana Trujillo. Aquí tienen sus montos. Por eso tiene total de bebidas. Y como lo hice. En base a este criterio. De acá. Ya puedo trabajar. Si yo quisiera. Bueno. Valido. Miren. Valido. Los totales. Porque. Vamos a ver. Qué está ocurriendo acá. Como está sumando. Este. Está sumando. El rango. La E4. Está sumando. Cantidades más subtotales. Por eso nunca me va a pegar acá. ¿Cómo lo voy a poder saber? Cuando vaya cerrando la categoría. ¿Se ha comprendido hasta acá? Esta parte. ¿Me van siguiendo? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quieren que repita? ¿Cómo estamos el resto? ¿Me van siguiendo? Está bien, ingeniero. Muy bien. Entonces, miren. Acá. Acá arriba. Tienen tres niveles. Al darle clic sobre el tres. Me lo expande. O sea, ahí estamos en su máxima expresión. Al darle clic sobre el dos. Aquí me ha hecho. Como. Solo logro ver las. Las marcas. Pero ya no logro ver las categorías. Pero aquí sí se me vuelve. O sea, no logro ver las. Los nombres de la compañía. Pero sí logro ver las categorías. Pero por ejemplo, aquí puedo ver bebidas. Y aquí puedo ver bebidas. Pero no sé a qué compañía corresponde. ¿Verdad? Si le doy al nivel uno. Aquí me ha dejado un total. Y aquí donde yo valido. Miren. Cuatro. Cuatro. Cuatrocientos cuarenta y ocho mil. Sí. Entonces, si está funcionando correctamente. Y once millones. Ochocientos veintitrés. Está funcionando correctamente. O sea, no ha desconfigurado los subtotales de esta tabla de acá. Bien. La tabla en su máxima expresión de desglose. Sí está funcionando bastante lógica. Es decir. Me bastante. Funciona lo que he creado. He creado una clasificación por bebida, por categoría, por marca. Si yo quisiera saber cuánto estamos bebiendo de bebidas por marcas. Acá tengo una clasificación. Pero si lo quisiera ver por este. De manera separada. Mira. Aquí tenemos. Que solo la marca. Alfred. Está vendiendo cuatro mil quinientos veintidós. Y acá mil seiscientos noves. Bien. Pero hagamos otra clasificación. Me voy a ir a subtotales. Voy a hacer otra copia nueva. Y me la traigo hacia acá. Bueno, aquí la voy a dejar. Sí. Y ahora antes de ordenar. Lo que voy a hacer es. Selecciono. Bueno, podría seleccionar desde el encabezado. Voy a seleccionar desde el encabezado. Me muevo con shift hacia la derecha. Luego control shift y flechita hacia abajo. Me selecciona toda la tabla. Me voy a inicio. Le digo que ordenes, ordenes personalizadamente por categoría. O sea, me va a poner todas las categorías. Bebidas, condimentos, lácteos, independientemente de qué empresa sea. Y acá tengo ordenado. Y acá tengo ordenado bebidas. Así sucesivamente. Acá lo que yo me preguntaría es por qué tenemos dos filas de bebidas por Alfred. Porque estos tendrían que ser valores totales. ¿Verdad? Es lo primero que yo me preguntaría. Pero para efecto didáctico está bien, ¿verdad? Porque aquí tendríamos que hacer como una consolidación primero. ¿Cuánto vendió Alfred de bebidas? O sea, que ya no me parezca repetido esto. Sino que solo me parezca una sola vez. Entonces vamos a ver. Me voy a esquema. Subtotal. Nuevamente le digo que quiero un cambio por la categoría. Que sume la cantidad y el monto. Y que le deje un resumen abajo de cada categoría. Le doy a aceptar. Y aquí, ¿qué es lo que ha ocurrido? Vean, ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha hecho es sectorizarme la tabla por categoría. O sea, por lo que se encuentra, por ejemplo, bebidas. Me está diciendo que para el caso de las bebidas hemos vendido 88,826 bultos. Que representan 2,592,000. O sea, no me interesa ahorita qué empresa. Sino que me interesa saber cuánto estamos vendiendo de bebidas. ¿Cuánto estás vendiendo de carnes? Estamos vendiendo 37,268 libras. Que representa 1,587,000. ¿Sí? Tenemos esta cantidad que está acá. Entonces, acá he hecho una clasificación por categoría. ¿Se ha comprendido hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo bien? 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 otra clasificación por ejemplo voy a hacer nuevamente otra copia subtotal es uno acá me creo la quinta copia hoy no voy a ordenar por categoría sino que voy a ordenar por empresa le digo que ordene por nombre la compañía le voy a dar un segundo nivel que ordene nombre la categoría que ordene nombre la compañía y nombre la categoría me ha ordenado Alfred, Ana Trujillo y acá me ha ordenado después de que ordenó por Alfred, ordenó por categoría me voy a datos le doy esquema subtotal y acá le voy a pedir que me ordene la tabla no por el nombre de la categoría sino que por el nombre de la compañía que haga una sumatoria tanto la cantidad del monto y le doy aceptar entonces aquí lo que me está diciendo que es me está diciendo mira estamos vendiendo 42 mil dólares solo con la marca Alfred por ejemplo y que incluye la marca Alfred incluye bebidas condimentos frutas lácteos y mariscos y pescado solo Alfred representa 42 mil muy bien Ana Trujillo cuánto vende 31 mil qué categoría incluye a ellos bebidas frutas lácteos pescado aquí se agrega repostería miren y aquí he creado otra tabla o he creado digamos acá pueden tener una tabla resumen de lo que hemos vendido por compañía si recuerdan son 89 hemos creado como una tabla informativa eh que me está resumiendo la información eh yo podía imprimir esto va a decirle va a mirar eso es lo que estamos vendiendo por compañía y este me está resumiendo la información por nombre de la compañía acá si lo querés ver a más lo querés ver a más detalle y aquí me lo está resumiendo por tipo de categoría ha logrado ha logrado ver esa parte ¿Emeralda? Sí ingeniero eh una pregunta con eso cuando uno ya resume los totales así como están se puede de una sola vez imprimir si uno quiere solo esa información solo de totales al final sí solo que aquí tenés que tener cuidado de que te quepa en una hoja sí aquí están en dos hojas mira entonces lo que tenés que hacer es comenzar a configurar hola buenas noches comenzar a configurarla permítame un segundo lo que tenés que hacer es comenzar a configurar con la orientación de la de la hoja bueno aquí ya cabe ¿verdad? aquí ya cabe y aquí ya la puedes imprimir y ya tenés por categoría ¿verdad? si vos le querés dar un detalle a tu jefe o que te den un detalle a ti ya lo imprimís así o si te querés ir acá por ejemplo le pones horizontal lo quiero imprimir por por empresa ¿verdad? o por marca y aquí ya te cabe por lo menos a lo ancho en una sola página solo lo configurar de esta forma veamos si de esta forma y acá ya sale un poquito más ordenado mira todo el encabezado le va a salir a todas las hojas y ya puedes tener un reporte sencillo le voy a poner número de página y acá me aparece el número de página todas tienen el encabezado y ya una gran base de datos la puedo resumir en subtotales entendido ¿alguna pregunta más? bien entonces con estos subtotales manipulamos grandes cantidades de de datos como les digo yo lo ocupaba para hacer reportes rápidos o cuando veíamos inventarios ¿verdad? hacíamos una tabla resumen y veíamos las diferencias por cada una de las marcas les va a quedar de tarea a su creatividad y a su gusto digamos que 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 kur que que y comiencen a mandar evidencia que es lo que han trabajado ¿verdad? si ustedes quieren ordenar primero por por sucursal por ejemplo o por cargo saber cuánto estamos ganando de cuánto estamos generando por ejemplo le voy a poner acá ¿cuánto estamos generando de gasto? Quiero ordenar por a lo que me dé ahorita, ¿verdad? ahorita sin signalizar ¿cuánto estamos cobrando o cuánto estamos gastando de salario por sucursal? Entonces acá me ha ordenado sucursal norte el total norte está generando 260 300, 1000 y así, ¿verdad? Pero aquí tengo, mira, Arauco y Arauco, quizás por ahí primero debería de ordenar y después debería de comenzar a crear las respectivas tablas, si yo quiero eliminar esa tabla que he creado le doy acá y permítanme, le doy acá en su máxima expresión y le doy desagrupar veamos qué ocurre pero acá me permitiría desagrupar ya vamos a ver qué ocurre muy bien ya le vamos a trabajar bien esta parte con esto pues le queda de tarea ¿verdad? que ustedes logren manipular esta información y este podamos practicar esta parte ¿alguna pregunta? todo bien todo bien muy bien entonces si no hay más preguntas nos quedamos hasta acá y los espero el día de mañana practiquen para que manden sus evidencias feliz noche buenas noches buenas noches buenas noches Gracias.